Música Nos faltó dinero para decirnos que quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y nunca una flor y un beso de amor Y un día con otro color Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad por nada llamo a ver decirnos Que lluvias juntas, que cosas demás Tengo que saber que no estás Fuimos cayendo por tu amor en la rutina Arriba todos, este mundo te va a ver Cuántas cosas vanas, cuanta prisa Que de cierto se fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Fuimos cayendo por favor en la rutina Arriba todos, este mundo te va a ver Cuántas cosas vanas, cuanta prisa Que de cierto se fue nuestra piel Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr Esta es la verdad, nuestro destino Recuerdos, tristeza y soledad Se acabó No hay un agotero Se acabó